¡Es hora de comer un poquito porque tengo mucha hambre! ¡Ay, no! ¡No hay nada aquí! ¿Quién se comió todo lo que estaba en el refri? ¡Fuiste tú! ¡Ups! ¡Se me olvidó! ¿Habrá algo más de comer aquí? ¿Algo muy, muy rico? Creo que sí. En la alacena habían palomitas. Ojalá que sigan ahí. ¡Ay, por lo menos hay palomitas! ¡Y esa bolsa es enorme! Pongo solo un poquito. ¡Le pusiste mucho! ¡No es cierto! Es que tengo mucha hambre y quedará delicioso. ¡Corre, José! José, ¿estás bien? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Perfecto! Lluvia de palomitas. Es todo lo que quería. ¡Entonces come antes de que se caiga al piso! ¡Ya viste, José! ¡Pusiste muchos granos y ahora no dejan de llover palomitas. ¡Tenemos que resolverlo! ¡Está bien! ¡Pero qué hay de malo con la lluvia de palomitas! ¡José! ¡José! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Aquí dónde? ¡No te veo! ¡Justo aquí! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Muy bien, José! ¡Lograste resolver el problema! ¡Comí demasiado! ¡No comeré palomitas nunca más! ¿Ah? ¡Ay, José! ¡Solo una más y ya! ¡No veo la hora de comer mi paleta! ¡Va a quedar delicioso! ¡Tienes razón, José! ¡Ahora solo hay que ponerlo en el refri y tener paciencia! Yo tengo paciencia. ¿Pero va a tardar mucho? ¡Será rápido! ¡Ay, no! ¡El tiempo no pasa! ¡La voy a comer así! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo solo quería comerme mi paleta! ¡José! ¡El refri tarda un poco en congelar! ¡Ya entendí! ¡El refri bien congelado! ¡Lo voy a ajustar un poco! ¡Un poco más! ¡Aquí está bien! ¡Cierra la puerta, José! ¡No! ¡Está muy frío! ¡Quiero refrescarlo! ¡José! ¿Qué es lo que te pasó? ¡Te congelaste! ¡Ay, no! ¡No es posible! ¡¿Cómo me comeré mi paleta? ¡No es hora de preocuparse con la paleta! ¡Ven acá! ¡Vamos a resolver eso! ¿Se está calentando? ¡No! ¡Solo me hace cosquillas! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame de aquí rápido! ¡Cálmate, José! ¡Intentaré otra cosa! ¡Y esta vez funcionará! ¡Salecita! ¿Por qué me echa sal encima? ¿Piensas que soy una papa frita? ¡No, José! ¡La sal derrite el hielo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Solo hay que esperar! ¡No funcionó! ¡Ech! ¡Te vas a enfermar! ¡Quédate quieto! ¡Vamos a romper ese hielo! ¡Va a tardar! ¡Ay! ¡Prefiero quedarme congelado! ¡Ven acá, José! ¡Ay, no! ¡Me convertí en paleta! ¡Cálmate, José! ¡Hay que tener paciencia! ¡Encontraremos una solución! Mmm... ¡Aquí hace mucho frío! ¡Y afuera hace mucho calor! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Ahí voy yo! ¡Solo hay que esperar! ¡Eso! ¡Logré descongelarme! ¡Ay! ¡Aquí afuera hace mucho calor! ¡Volveré al refri! ¡José! ¡Otra vez no! ¡Solo fui por las paletas! ¡Hace mucho calor afuera! ¡Necesito tomar un jugo! ¡Ay, no! ¡Se acabó el jugo! ¡Yo solo quería un jugo muy frío! ¡José! ¡No hay problema! ¡Haremos más! ¿Qué fruta te gustaría? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ya sé cuál! ¡Todas! ¿Qué es eso, José? ¡Gotitas mágicas! Creo que harán que el jugo quede aún más rico. ¡Guau! ¡Jugo colorido! ¡Hora de tomar! ¡Es el mejor jugo que he tomado en toda mi vida! ¡José! ¡Tu cabello! ¿Qué tiene? ¿Está bonito? Creo que es mejor que tú lo veas. ¡Sí, José! Creo que no deberías de haber mezclado el jugo con las gotas mágicas. ¡Déjame ver otra vez! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡No se me ve mal el cabello amarillo! ¿Y rojo? ¿Rojo? ¿Rojo? ¡Ay, ay, ay! Puse naranjas y mi cabello quedó amarillo. Puse sandía y mi cabello quedó rojo. Puse limones y... ¡Tu cabello está verde! ¡Ay, no! ¡Ahora parezco un brócoli! ¡José! ¡Está bien ser diferente! ¡Cada persona tiene su belleza! Con el cabello verde me había acostumbrado. Pero si sigo parpadeando, pronto me pondrán de adorno en un árbol de Navidad. ¡Ay, no! ¡Tranquilo! ¡Cálmate! ¡Hay que pensar cómo podemos resolverlo! ¡Ya sé! ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! ¿Qué jugo preparaste? ¡Jugo de uva! ¡Una delicia! Pero todo eso me dio más sed. ¿Y si hacemos otro jugo? ¡Tata y kids! Yo solo quería jugar afuera. ¿Será que la lluvia nunca va a pasar? ¡Hola, nubecita! ¿Qué es lo que tienes? ¡Entra aquí! ¡Yo te voy a cuidar! ¡José! ¿Crees que sea buena idea traer una nube aquí adentro? ¡Claro que sí! ¡Mira lo linda que ella es! ¡Ups! Creo que es mejor que la llevemos afuera, José. No, no. Yo la tengo que cuidar. ¿Será que tenemos un paraguas? ¿Ves? ¡Sí se puede tener una nube como mascota! ¡Ay, José! ¡No creo que sea buena idea! ¡Mira! ¡Estás todo mojado! ¡No me importa! ¡Me encanta bañarme en la lluvia! ¡Atrapa la nubecita, José! ¡Está mojando toda la casa! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Una alberquita! ¡Podemos nadar! ¡Pobrecita! ¡Está empeorando! Creo que tienes razón. Tenemos que cuidarla. Te vas a mejorar. ¿Está bien, nubecita? ¡Ay, José! Creo que no funcionó. Yo tengo una idea. Hay que hacerle una sopa de letritas con verduras. Así te sentirás mejor, nubecita. ¡Ay, José! A de arroz, B de brócoli y C de, no sé, C de comer, comer todo. José, así nunca quedará lista tu sopa. No te preocupes, haré un poco más. Espera un poco, Nubecita. ¡Espera! Voy a ver si está caliente. ¡Qué delicia! ¿José? Calma, solo estaba probando. Come, Nubecita. ¡José! ¡Ya no está enferma! ¡Qué bueno, Nubecita! Ay, pero ahora ella ya se va. Quería que se quedara más. No te pongas triste, José. Todos tenemos un lugar para vivir. Y la Nubecita vive en el cielo, pero siempre será tu amiguita. Visítame cuando puedas. ¡Adiós, Nubecita! Buenas tardes, operadora. Estoy marcando para saber sobre mi máquina de hacer dulces. ¡Yay! ¡Ella dijo que ya llegó! ¡Qué bueno, José! ¡Puede que esté en la puerta! ¡Llegó! ¡Mi máquina de hacer dulces! ¡La esperé por tanto tiempo! José, ¿cómo funciona tu máquina? Es muy sencillo. Pones la fruta de un lado y el dulce sale del otro. ¡Qué divertido, ¿no? ¡Guau! ¿Una máquina de hacer dulces? ¡Hay que leer el manual! ¡Tardará mucho! ¡El manual es muy grande! ¡Ah! ¡Sólo tenemos que poner la fruta y presionar el botón! ¡No lo puedo creer! ¡Esta máquina es todo lo que quería! ¡Ah! ¿Y ahora, José? ¡Ahora voy a hacer más! Tres para mí, uno para ti, cinco para mí, dos para ti. Mira, hay otros botones aquí. ¿Para qué servirán? Es mejor que veamos el manual. No, no hace falta. Pondré muchas frutas, presionaré todos los botones y tendremos una fiesta de dulces. Yo te avisé. Deberíamos de leer el manual. Por favor, máquina de dulces, vuelve a funcionar. Déjamelo a mí. Mira, ¿y este botón rojo? José, los botones rojos son para casos de emergencia. Pero esto es una emergencia. Necesito más dulces. ¡Jay! ¡Es todo lo que quería! José, y yo también quería. Ups, lo siento. Eso significa que tendremos que hacer más dulces. Muy bien, José. Logramos terminar tu pastel sabor nube. ¡Yay! Hora de comer. ¿Ah? Espera, espera, espera. No comas. El pastel está caliente. Y dijimos que lavaríamos los trastes primero. Mira el fregadero. Está bien. Ay, no, los trastes no se acaban. No quiero lavar platos por toda la vida. Tendré que usar mucho jabón para terminar muy rápido. ¡Guau! Una burbuja de jabón. José, mira, mira. La burbuja se llevó tu pastel. Ya entendí. La burbuja se llevó mi pastel. ¿Qué? ¿La burbuja se llevó mi pastel? No hagas eso, burbuja. Regrésame a mi pastel. Dámelo, dámelo. Déjamelo a mí, José. Yo resolveré esto. Eh... Hay una escoba ahí. Con eso reventaré la burbuja. Me encanta la idea, pero lo haré yo. Porque el pastel de nube es mío y tengo mucha hambre. Esto no está funcionando. Yo me rindo. ¿Rendirte? Si algo no funciona, necesitamos un mejor plan. ¡Ajá! Ya sé qué tengo que hacer para poder recuperar mi pastel. Pastelito sabor nube, voy por ti. ¡Muy bien, José! ¡Lo lograste! Ahora te puedes bajar. ¿Bajar? Mi pastel se enfrió hace mucho tiempo. Lo comeré ahora. ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Ay, José! Hoy por fin es día de acampar. Finalmente veré las estrellas fugaces. Será súper divertido, José. Y esa lluvia de estrellas solo ocurre una vez cada mil años. ¿Mil años? Entonces no me puedo perder la lluvia de estrellas por nada en este mundo. Mira lo que nos traje. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y mira lo que traje para nosotros. ¡Tarán! ¡Vaya! La dejaré justo aquí. Y ahora solo tenemos que esperar para ver la lluvia de estrellas en el cielo. ¡Ay, no! Solo hay nubes en el cielo. No se ve nada. No te preocupes, José. Vamos para el otro lado. Allá no hay nubes. ¡Qué bien! Ahora sí. ¡Guau! ¡Qué lindo! Ya puedo verlas. Lluvia de estrellitas. Yo no veo nada. ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ay, José! Eso no son estrellas. Solo son luciérnagas. ¡Ay, no! ¡Vamos para allá! Está bien. Hay que correr. No quiero esperar mil años para ver otra lluvia de estrellitas. Aquí quedó bien. Mira, todo perfecto. Dejaré nuestra fogata prendida. ¿Qué ruido fue ese? ¿Será un oso? No. Fue mi pancita. Podemos comer malvaviscos para quitarme el hambre. Voy a buscarlos adentro. Malvaviscos. ¿Dónde están? ¡Ay, mira eso! La lluvia de estrellas fugaces que solo pasa cada mil años. ¿La lluvia de estrellas? ¡José! ¡José! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya empezó! ¿Qué? ¿La lluvia de estrellas fugaces? ¡Ay, no! ¡Ya casi se acaba! ¡Haz un deseo, José! ¿Qué deseaste? ¡Tarán! ¡Tarán! Hola, José. Mira lo que tengo aquí. Las recogí solo para ti. ¡Qué bien! Zanahorias. ¡Qué rico! ¡Ay, no! Mis zanahorias. Devuélvemelas, conejito. ¡Ay! ¡Oigan, oigan, chicos! ¡Hay que compartir! Entonces tengo una idea. Hay que organizar una gincana y el ganador se queda con todas las zanahorias. ¿Gincana? ¿Qué es eso? Es una competencia, José. ¡Guau! Suena muy divertido. El primer reto será competencia de sacos. El que llegue primero gana. ¡Tres, dos, uno! ¡Corran! ¡Felicidades! ¡Uno a cero para el conejito! ¡Eso no es justo! ¡Él tiene pies de conejo y yo tengo pies de José! ¡Cálmate, José! ¡Cálmate, José! ¡Tendremos otros retos! Y el segundo será ver quién se come primero esta fresa gigante. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres y... ¡Ya! ¡Felicidades, José! ¡Ahora van empatados! ¡Y el reto final será... ¡Batalla de fuerzas! ¡Empiecen! ¡Felicidades, José! ¡Eres el ganador! ¡Qué bien! ¡Dame mi premio! ¡No, no, no! ¡Yo gané! ¡Son todas mías! ¡Hora de comer! ¿Qué pasó, José? ¡Conejito, espera! ¡Vamos a compartir todas las zanahorias! ¡Muy bien, José! ¡Compartir es mucho más divertido! ¡Ah!